¿Qué es el libro de la Biblia? En mi mente, me sumergí sin darme cuenta mientras escribía, en mi memoria me sumergí en determinados escenarios bíblicos y me quedé sorprendido una vez que hubo concluido la historia de Luis García, el protagonista del contador de historias, me quedé sorprendido al descubrir que la trayectoria de este hombre era extraordinariamente parecida al viaje que nos sugiere el Salmo 23. No fue algo intencionado, sino que fue algo que surgió así. Y en esta mañana yo quisiera rogarles que me acompañen a un viaje que nos va a tomar brevísimos minutos, pero que creo que puede en alguna medida cambiar nuestra vida. Este viaje tiene tres etapas. Debo advertirles que alguna de esas etapas puede resultar espeluznante. Y sin embargo, no se desanimen, porque el final de la trayectoria va a ser de bendición. Le ruego que me permitan leer esta pieza literaria, una joya de la literatura universal, el Salmo 23. Permítanme que lo lea en la versión Dios habla hoy. Estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes podrían recitar de memoria este Salmo. Y sin embargo, le ruego que me permitan leérselo. Miren, antes de ello, no estoy seguro de ser escritor, pero no tengo la más mínima duda de que soy lector. Soy un lector compulsivo. Leo todo y leo siempre. Si paso dos horas sin leer, me duele la cabeza. Dios me ha permitido publicar 19 libros, pero he leído más de 2019. Ser un lector de este calibre no me autoriza demasiadas cosas, pero sí me autoriza al menos a una. Me autoriza decirles lo que ya hemos escuchado de otro ponente en esta mañana. Que si hay un libro que vale la pena leer, ese libro es la Biblia. Les recomiendo que lean mucho, y muchos libros, pero les recomiendo fervientemente que lean sobre todo la Biblia. Cualquier libro, cualquiera, informa. Algunos libros además forman, pero la Biblia informa, forma y transforma. El Salmo 23 a mí me ha transformado tantas veces. Y en esta versión dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas. Me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Me sorprendí, y por favor pongan la presentación un instante. Me sorprendí al descubrir que Luis García atravesó, absoluta y totalmente, por las tres etapas que este Salmo nos presenta. La primera de esas etapas es la etapa de la luz. El Señor es mi pastor, en nada me falta. Junto a aguas de reposo, en verdes praderas, Él me pastoreará, confortará mi alma. Se dan cuenta de que esta es la primavera en la vida de cualquiera de nosotros. Verdes praderas, aguas de reposo. Miren, estoy refiriéndome a ese momento en la vida en que todas las luces están encendidas. El momento en que la vida nos sonríe. Abres el frigorífico y te cuesta trabajo seleccionar qué comerás hoy de tanto como hay. Te sientas a comer y frente a ti está tu cónyuge, sano, saludable, sonriente, feliz. Abres el cuarto donde duermen tus hijos y allí están, están y además están sanos. Te vas a descansar y pones la alarma de tu despertador. Porque al día siguiente hay un trabajo que te está esperando. La vida te sonríe, la etapa de la luz. Si cualquiera de ustedes están, y ojalá que estén en esta etapa, yo quiero felicitarles. Quiero rogar a Dios que esta primavera se prolongue por cuanto más tiempo posible mejor. Pero quiero sugerirles en la etapa de la luz. No te enamores de la luz. Déjate cautivar por el sol que te la proporciona. En la etapa de la bendición de Dios. No te dejes seducir por la bendición de Dios. Enamórate del Dios de la bendición. En la etapa de la provisión de Dios, cuando abunda y sobreabunda. No te dejes deslumbrar por la provisión. Enamórate, cautívate del Dios que te da esa provisión. La Biblia tiene 7474 promesas. Para ti y para mí. Es fácil recordarlo. 7474. Si me preguntases en esta mañana, José Luis, elige una de esas miles de promesas. ¿Con cuál te quedas? Yo te diría, jamás me han hecho una pregunta más fácil. Hace años que sé con cuál me quedaría. Me quedaría con esa promesa en la que Él me dice, yo estoy contigo. Yo contigo, todos los días de mi vida. Porque es Él quien ha cambiado mi vida. Es Él quien me seduce cada día. Es a Él a lo que necesito. Lo demás, lo que Él pueda darme, es un además de. Pero yo le necesito a Él. Así que si en este momento estás en esta etapa, como Luis García, el contador de historias, llegó a la cumbre, estaba feliz. Sí, déjate cautivar, insisto, por Dios más que por lo que Él pueda darte. Ojalá pudiera concluir aquí, pero no sería justo ni correcto. Porque debo decir que la segunda etapa es la etapa de la sombra. Nos vemos sumergidos de pronto en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte. De manera repentina, intempestiva, la sombra aparece. Es como que estamos en una escenificación teatral. Cae el telón y vuelve a levantarse. Y de pronto ha llegado la noche. ¿Dónde están las aguas de reposo? ¿Dónde están las verdes praderas? ¿Dónde está el alma confortada? Ahora solo hay oscuridad. Así ocurren las cosas en la vida. Me sentí conmovido, Héctor, con el testimonio de Laura. Ahora, me he sentido conmovido con tus palabras, Pastor Agüero, y ese testimonio poderoso de Norma Pantojas. Una llamada telefónica lo cambia todo en un instante. Un diagnóstico médico lo cambia todo en un instante. ¿Y cuánto puede pesar una hoja de papel que contenga un diagnóstico médico? Una hoja de papel así puede pesar tanto que nos lanza sobre las rodillas. El valle de sombra llega de repente. Miren, casi todos los estudiosos de la Biblia a los que he leído coinciden en asegurar que este valle de sombra que aparece en el Salmo 23 es un lugar geográfico que existe en Israel. Es una especie de desfiladero entre dos montes, un cañón estrecho y angosto. Y ese cañón, ese desfiladero entre dos montes, era un paso de rebaño de ovejas. La luz del sol llegaba solamente ahí, unos minutos en pleno centro del día. Cuando el sol estaba en el celi, llegaba un poquito de luz. El resto del tiempo, ese valle estaba sumido en la oscuridad. Humedad, humedad, frío, un ambiente desangelado. Los pastores conducían por ese cañón a su rebaño. Aseguran los estudiosos de la Biblia que David, pastor, rey, pero primero pastor antes que rey, estaba conduciendo a su rebaño en ese valle de sombra de muerte. Así se llama. Y dicen que en un momento determinado, sintiendo el frío, sintiendo la sombra, la penumbra, él miró hacia arriba y dijo, Dios, aun cuando toda mi vida fuese como este valle, yo no voy a temer porque tú estarás conmigo. Cuando llegue al cielo, después de Job, quiero ver a David. Y quiero darle las gracias por enseñarme que en ese valle hay tesoros. Miren, hay dos cosas que ocurren en esta etapa. En la etapa en que llega la sombra, lo primero que ocurre, ¿se han dado cuenta de que el salmo cambia de tono? Hasta este momento, el Señor, Él es mi pastor. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Pero miren ahora, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú. Cambia el tono, ya no habla de Él, ahora habla con Él. ¿Tiene esto sentido? Claro que lo tiene. Miren, ocurre a veces, ¿cómo te llamas? Miguel. Yo puedo estar describiendo a Miguel, me encanta su camisa, estoy hablándoles acerca de Él. Me encanta su peinado y esos zapatos. Pero de pronto algo ocurre que nos coloca a Miguel y a mí frente a frente, todo lo demás desaparece, todos los demás desaparecen. Algo ocurre que nos pone a Él y a mí cara a cara. Ya no te hablaré de Él, ahora hablaré con Él. En el valle de sombra de muerte, Dios no se aleja de nosotros. Dios se pega a nosotros como una segunda piel. El valle de sombra de muerte nos sumerge en una intimidad con Él. Cosas que sólo ocurren, gracias Miguel, en el valle de sombra de muerte. Lo segundo, lo segundo que ocurre en este valle es que en ese valle, en ese, en el valle de sombra de muerte crece un lirio. Un lirio que sólo crece en la sombra, porque sus flores son tan delicadas que la luz del sol las queman. Cuando alguien entra en el valle de sombra de muerte tiene dos alternativas. Lamentar estar en ese valle o buscar el lirio que sólo crece allí. Creo firmemente, absolutamente, de manera determinada, creo que en todos los valles de sombra de muerte hay tesoros escondidos en los pliegues de la oscuridad. He visto ya tantas personas que salen de ese valle con un ramo de lirios en su mano. Practicando con sus lágrimas, aprendieron a enjugarlas de otros. Sanando sus heridas, se han convertido en expertos en sanar a los demás. No perdieron el tiempo en lamentos, rentabilizaron las sombras. Sanando sus heridas, dice la Biblia acerca de Dios, Él dice, yo soy la rosa de... Sarón es una planicie exuberante de Israel. Las primaveras en Sarón son exuberantes. Podrás correr y las flores de distinto colorido te taparán hasta la rodilla. Ese es Sarón. Dios te dice, si estás en Sarón, si estás disfrutando la primavera, búscame porque yo soy tu rosa en Sarón. Quiero reír contigo, amo gozar contigo. Pero dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de... Él te dice, si no estás en Sarón, sino que estás en un valle, búscame porque yo en el valle seré tu lirio. Porque quiero llorar también junto a ti. Quiero enjugar tus lágrimas, quiero confortar mi alma. Y además, miren, ¿saben por qué los pastores guiaban a su rebaño a través de ese angosto cañón llamado Valle de Sombra de Muerte? ¿Saben por qué? Porque ese cañón desemboca. Hablo en presente porque ese cañón sigue estando allí. Desemboca en una de las praderas más jugosas de toda la tierra de Israel. Así que los pastores daban por bien invertido el tiempo del Valle de Sombra porque al otro lado estaban las mejores praderas de aquella región de Israel. Cuando Dios permite que entremos en un valle, es porque ese valle va a desembocar en la tercera etapa con la que concluyo. Y es la etapa de la victoria. Después de la luz, después de la sombra, la victoria. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Si en este momento estás en el Valle de Sombra, si estás experimentando que la vida se ha puesto cuesta arriba, si no tienes ni una sola respuesta porque solo tienes preguntas, si tienes mil razones para llorar y no encuentras ni una sola para reír, yo quiero decirte, te bendigo, comprendo tu dolor, me solidarizo contigo, pero te digo después de ese valle, llegará la bendición. Mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Mi suegra, es mi suegra y sin embargo la amo, se lo aseguro. Créanlo, por favor. Es una mujer de Dios. Es una mujer que en cualquier momento me hace llegar un WhatsApp diciendo, Dios me ha dicho que te diga. Y cuando ella me dice, Dios me ha dicho que te diga, sé que Dios la ha dicho. Y sin embargo una mujer analfabeta que durante mucho tiempo de su vida firmó con su dedo pulgar, aprendió a leer en la Biblia. Tardaba 15 minutos casi en leer Juan 3, 16. Ella fue pastora de ovejas, pastora de ganado. Me ha hablado tantas cosas acerca de las ovejas y del pastoreo. Me ha bendecido tanto, pero no podré olvidar nunca ese momento en que me dijo José Luis. ¿Sabes cuál es el peor enemigo de una oveja? Y yo les pregunto, ¿saben cuál es el peor enemigo de una oveja? ¿Lo saben? Díganme, por favor. El lobo es un feroz enemigo, pero no es el peor. El miedo es un terrible enemigo, pero no es el peor. El peor enemigo, me dijo mi suegra, de la oveja es la mosca. Discúlpenme que sea, y estoy concluyendo, discúlpenme que sea tan gráfico y descriptivo en esto, pero necesito decírselo. Hay una mosca, me decía mi suegra, que penetra por los orificios rasales de la oveja. Llega hasta su cerebro. Allí deposita unos huevecillos. Pasado el tiempo, los huevecillos eclosionan y nacen unas larvas. Esas larvas se convierten en mosca, en la cavidad craneal de la oveja. Allí comienzan a revolotear y la oveja se vuelve loca. Mi suegra me decía, José Luis, es tan terrible verlo. Están en las mejores praderas, pero la oveja infectada no puede degustar el césped. Corre para arriba y para abajo. Las llevamos junto al agua más cristalina y transparente, pero la oveja infectada no puede beber. Hay algo aquí adentro que no la deja disfrutar del césped ni del agua. Esa oveja infectada la verás golpear con su cabeza contra la valla del redil. Golpeará con su cabeza a las compañeras de rebaño. ¿Es mala esa oveja? No, está enferma. Golpea con su cabeza porque quiere matar lo que hay aquí adentro. Cuando mi suegra me contaba esto y luego ella con su sabiduría me decía, José Luis, ¿has visto alguna persona que lo tiene todo pero no puede disfrutar nada? Tiene la mejor familia pero no puede sonreír con ella. Tiene la mejor comida pero no puede degustarla en paz. Hay algo aquí que no la deja descansar. Y yo le decía, suegra, por favor, termine este relato, termínelo bien por lo que más quiera. ¿Qué se puede hacer? Casi me arrancó las lágrimas. ¿Qué se puede hacer con esa oveja? Ella me dijo, hay solución, José Luis. Ella como pastora experimentada me decía, la alternativa y la sanidad es ungir su cabeza con aceite. Una mezcla de aceite y azufre aplicada en la cabeza de la oveja espantará totalmente a la mosca. Y yo le dije, pero dígame, ¿y la que ya está enferma? La que ya tiene algo aquí adentro que no la deja en paz. Ella me dijo, entonces aplicamos el aceite en su hocico. Hacemos que el aceite penetre por sus orificios nasales hasta el cerebro. Y allí muere lo que quiere matar a la oveja. Precioso. Si en este momento tuvieras aquí algo que no te deja en paz, la tremenda noticia es que hay solución para Luis García. Dios va a hacer que un sela aparezca en tu camino. Su mano bendita puede aplicar aceite en tu cabeza. Podrás descansar en paz. Porque Él es el pastor de pastores que nos pastorea en la etapa de la luz de la sombra. Y también nos lleva a la victoria. Y ahora sí, no digo cinco minutos porque ahora sí ya concluyo. Mi copa está rebosando. Por favor, sería tan amable de venir un momento a ayudarme en esto. Porque como siempre digo, las palabras son enanos. Pero los ejemplos son gigantes. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Acompáñame, por favor. Mi copa está rebosando en la etapa de la victoria. Esta copa está limpia, lo prometo. Y esta botella está cerrada, la estoy abriendo ahora. Miren, esta manera en la que concluye el Salmo 23 tiene una enseñanza que yo ruego a Dios que se grabe en nuestro corazón para siempre. Era una ley, un precepto de obligado cumplimiento en la tierra de Israel. Que si un caminante llama a tu puerta, estás obligado por ley a darle agua. Los caminos polvorientos, el sol matador en algunas épocas del año en la tierra de Israel. Los trayectos entre aldeas, no había medios de locomoción. La mayoría los hacían a pie. Aquellos caminos interminables y el sol justiciero mataba a las personas con golpes de calor. Así que una ley humanitaria era si un caminante llama a tu puerta, dale agua, dale agua. Ahora tú podías llegar a una casa y que aquel anfitrión te diera una copa con un poco de agua. Esto significa que te estaba diciendo, tu presencia me molesta. No me queda más alternativa que darte agua. Ahí tienes agua, bebe rápido y márchate, porque no me es cómoda tu visita. Sin embargo, podía darte una copa llena de agua. Esto significa que él te estaba diciendo, comprendo tu dolor, comprendo tu cansancio, comprendo que necesitas reposar. Así que bebe agua, descansa, pero luego sigue tu camino, porque comprendo tu cansancio, pero esta es mi casa, no es tu casa. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Te daré una copa con un poco de agua? ¿Te daré una copa llena de agua? Él dice, Dios, tú haces que mi copa rebose, rebose hasta el final. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? Dios quiere decirnos, comprendo que te sientes cansado, cansada del camino. Comprendo que ha sido duro llegar hasta aquí, pero mira, ahora has llegado a mi casa, que es tu casa. Nunca faltará agua de tu copa, nunca faltará agua con que calmar tu sed. Eres bienvenido, quédate aquí para siempre. ¿Cómo te llamas? Por favor, espero que tengas un poco de sed, porque tenemos aquí un problema. Viste que la copa está limpia, yo te pido, bebe un poquito de agua. Pero recuerda siempre, cada vez que bebas, Dios volverá a llenar hasta arriba. Tu copa nunca, nunca, nunca faltará, porque nos cuida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Miren, hermanos y hermanas, esta es la pura realidad. Hemos escuchado tanto y tan bueno. Y me encantaría que pudiera simplemente ser un humilde y sencillo broche esto. Dios nos pastorea hasta la cumbre. Dios nos lleva en bendición. Dios hace que atravesemos momentos duros en la vida, pero sea cual fuere la etapa que hoy estás viviendo, Él es tu pastor. Si estás en la luz, déjate cautivar por Él. Si estás en la sombra, Él se pega a ti como una segunda piel. Y todo concluye en la victoria, en la victoria. Oremos un momento, por favor. Dios, gracias. Gracias que Tú nos guías, nos pastoreas, nos bendices. Gracias Dios que Tú eres ese coach perfecto que nos enseña a mentorar, a guiar, a ayudar a los demás, pero que cuando nuestras fuerzas terminan, las tuyas jamás. Gracias Dios por cada presentación y libro, que hemos podido escuchar en esta mañana. Yo te ruego que Tú bendigas cada uno de estos proyectos, que bendigas a los autores, a los libreros, a los distribuidores. Y Dios, si alguno de mis hermanos y hermanas en este momento estuviesen atravesando ese valle de sombra, revelate, revelate a nosotros como ese ser cercano, íntimo, tan próximo, unge nuestra cabeza, llena nuestra copa a rebosar. Y Tú, sólo Tú, siempre Tú, recibe la gloria, el honor, y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias de corazón. Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.